Recuerde que Visión 360 se reprisa por la pantalla de Ecoavisa todos los domingos por las mañanas a las 10 horas 30 y también puede encontrarnos en la señal de Ecoavisa Internacional. A continuación, un adelanto de los temas que estamos preparando. Era de dominio público porque era, viste paciente, estamos hablando de aquí del corazón de lo que es la capital provincial de Loro, que es Machala. Ahí subían uniformados, sean policías, sean militares, sean fuerzas armadas en general y autoridades que en ese momento eran representantes de los órganos de control. Que era gente de todo el país que venía, ya eran filas como en los bancos, así afuera, larguísimas de gente y ya todo el mundo sabía. Estamos en Zabacano normalmente. Yo tengo el respaldo indescripto del señor alcalde, de los señores policías, de todas las instituciones. Los hijos del señor Cabrera se han fugado del país. Los policías y los militares nos están traicionando al pueblo. Una persona que la encontramos adentro del área esta era un policía, que la encontramos con dinero dentro del chaleco. Que digan que han saqueado los militares, que han saqueado los policías. Pero mire, curiosamente no decían, han saqueado los civiles. Las personas que más comprometidas estaban en esto. Ninguno, ninguno fue condenado. El gigante está en calma. Sus vecinos lo observan con fascinación e incertidumbre. Tenemos en la actualidad cuatro volcanes en erupción. Entonces, los volcanes han estado aquí siempre y seguirán por siempre. Tenemos que aprender a convivir proactivamente con ellos. El río Pita se abre paso entre las evidencias de antiguas erupciones. En este momento estoy caminando sobre lava petrificada del Cotopaxi, que no es producto de la última erupción, sino del proceso formativo del volcán miles de años atrás. Y así como las aguas siguen su curso, la vida también debe continuar. Nosotros tenemos rutas de evacuación, rutas seguras, planes de contingencia. Entonces yo no estaría parada aquí si no sabría qué hacer en caso de una emergencia. ¿Por qué detrás de lo que usted ve? Hay mucho más que contar. Visión 360, especial de fin de temporada. Próximamente.